Hola, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Virginia Dionisi, soy séptimo dan de taekwondo y empecé a hacer taekwondo hace 39 años. Bueno, les voy a contar un poco sobre mi vida deportiva, cómo empecé a entrenar. Empecé cuando tenía 7 años, era chiquita, empecé con el sagión Carlos Méndez, que es hoy octavo dan en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. El taekwondo era diferente en esa época, era diferente porque no teníamos protecciones, los dobok eran diferentes, teníamos que desarrollar, el taekwondo no era tan conocido como ahora, así que teníamos que hacer muchas demostraciones. Yo era la única nenita en la escuela cuando empezamos, habían chicas más grandes pero no habían niñitas. más. Bueno, ¿qué más hice en Misiones? Fui competidora, tuve una escuela, cuando tenía 12 años le dije a mi instructor que yo quería enseñar, que me encantaría enseñar en un futuro. Entonces inmediatamente me pidió que fuera su asistente de clase para los cursos de infantiles y cuando fui cinturón negro empecé a dar clases directamente. Tuve muchos alumnos muy buenos, muchos de ellos fueron competidores más adelante, miembros del equipo nacional y tuvieron muy buenos lugares. Respecto a mi vida de competencia en Argentina, competí a nivel local, regional y a nivel nacional. Cuando tenía 14 años empecé a competir en los torneos nacionales juveniles y fui varias veces campeona argentina en combate. Sobre todo, bueno, en esa época tampoco existían los torneos mundiales juveniles, con lo cual la única oportunidad que teníamos para ir a un mundial era ir cuando fuéramos adultos. Así que empecé a competir a los 16 años con adultos porque quería ganar experiencia y tuve la suerte de clasificar. Así que a los 18 años cumplidos pude ir a Pyongyang, al norte de Corea, a representar a Argentina en el campeonato mundial. A los 25 años me recibí de abogada, me casé y vine a vivir a Europa con mi esposo Gonzalo. Una vez que llegué a Europa empecé a entrenar inmediatamente y llegué con tercer dan. A los pocos meses fui a participar de un curso internacional de instructores que lo daba el general Choi Hong-hee y rendí para cuarto dan con él, lo cual fue una de las cosas más lindas que me pasó en la vida y por eso hasta el día de hoy sigo usando mi mismo cinto negro. El cinto negro que me dio el general es el que sigo usando y lo voy a seguir usando toda mi vida, solo cambio la graduación. En lo deportivo fui miembro del equipo de Bélgica, tuve la suerte de representar a Bélgica en muchísimos torneos, torneos europeos, campeonatos del mundo y por mi escuela en copas del mundo. Tuve la suerte como competidora de poder superarme y no competí solo en combate sino que empecé a competir en otras disciplinas, en formas, en rotura de poder, en roturas especiales y gané medallas en todas. Mi mejor, el logro más importante que tuve fue ganar el campeonato del mundo en Mar del Plata en el 2009 en formas de cuarto dan. Pero lo que a mí más feliz me hace, además obviamente de esa medalla, es el hecho de haber podido comenzar a competir en todo y convertirme en una competidora completa. En Bruselas era una situación bastante especial porque no había escuelas de taekwondo, así que yo tenía que entrenarme sola, me ayudaba mi esposo Gonzalo que en aquel momento todavía no hacía taekwondo, pero me ayudaba como podía. En cierto momento decidí abrir una escuela de taekwondo. Mi escuela es muy especial porque es una escuela internacional. Bruselas es una ciudad muy cosmopolita con gente de todos lados, entonces tengo alumnos de distintos países de Europa y también del mundo. La clase tiene que ser en inglés justamente por esta razón y cuando estamos en pausa uno escucha distintos idiomas. Es una situación muy especial. Tengo alumnos de todo tipo con distintos intereses, personas que quieren convertirse en referees internacionales como el caso de Benito Martínez, competidores de alto nivel como el caso de Andrea Musca que está conmigo ya desde hace muchísimos años y ha ganado muchísimos torneos europeos, ha sido subcampeón en la copa del mundo y ha ganado muchas medallas. No quiero nombrar porque bueno tengo muchos muchos alumnos muy buenos y de hecho siempre vamos a las copas del mundo y siempre traemos una o varias medallas de oro además de medallas de distintos colores así que eso es un gran orgullo. También tengo muchos alumnos que vienen simplemente porque quieren entrenar, porque les gusta la escuela como el caso de un alumno que vive en Maastricht, Holanda y hace cinco o seis años que viene dos veces por semana hasta Bruselas a hacer la clase con nosotros. Eso es algo que a mí me llena de alegría. Muchas veces le pregunté por qué viene, por qué hace el viaje y bueno me dice que le gusta la escuela y la energía positiva que hay en el grupo. Durante todos mis años en Bélgica hice muchas cosas, participé en distintas actividades, fui coach de Bélgica durante un tiempo gratamente los chicos que coaché tuvieron muy buenos resultados y fueron campeones de Bélgica, de Europa y también ganaron medallas en los mundiales. Después dejé de ser coach porque quería ser mamá, así que pasé a otra etapa y también coaché durante mucho tiempo a un competidor francés que se llama Lilián Dulé. Fue una larga aventura que hicimos juntos a partir del año 2010 y bien nos conocíamos ya desde el 2004 y que terminó en el 2020 cuando Lilián salió campeón del mundo en Alemania. Eso también fue algo muy lindo y a partir de ahí nació una linda amistad. Por otro lado actualmente soy coach de Bélgica otra vez, ahora mi hijo Felipe tiene siete años y bueno estoy otra vez ayudando a los chicos a que se superen y que traten de dar lo mejor. En el año 2019 rendí para séptimo dan, rendí con el gran máster Frank van Bergen de Bélgica y con el gran maestro Brendan O'Toole de Irlanda. El séptimo dan para mí fue un momento muy importante de mi vida también y tuve la suerte de un regalo fantástico que me hizo mi esposo que fue una cena sorpresa en la que durante la cena fui encontrando muchísimos ex alumnos que vinieron de distintos lugares de Europa, distintos países, vinieron desde Inglaterra, de Irlanda, de España, de Hungría, de Italia, de Holanda y de distintas ciudades de Bélgica también. Fue un momento realmente muy emotivo, muy lindo que lo disfruté en familia y en familia de taekwondo de las dos maneras. A partir del séptimo dan empecé a estar más involucrada con ITF y de esta manera empecé a ser, fui miembro, apliqué para ser miembro del comité de disciplina. Como soy abogada era una manera de combinar las dos cosas, mi profesión y mi profesión de taekwondo. También colabore con el comité de la mujer y con otros con otros comités. El comité de la mujer el año pasado me invitó a conducir una masterclass en línea junto con la maestra Nick van Driesch y con Julia Kroos, lo cual fue muy lindo también. Fue una experiencia muy interesante que la disfruté mucho y aprovecho la oportunidad para hacer la invitación porque el 30 de octubre hay otra actividad, hay una gran masterclass organizada por el comité de la mujer que la va a dar el gran maestro Marano. Así que desde ya están todos invitados, voy a colaborar ahí, voy a participar como traductora, haciendo la traducción del curso del español al inglés. Así que esperamos verlos a todos. Y la última novedad que tengo para contar de mi vida en Bélgica es que recientemente me propusieron ser candidata a vicepresidente de la Federación Europea de Taekwondo. Así que bueno, las próximas elecciones que se hagan durante el torneo europeo, los distintos miembros votarán y van a decidir. De todos modos, para mí lo más importante es el hecho de participar, de ser candidato y sea cual sea el resultado, vamos a apoyar como equipo al que gane, porque lo que queremos es lo mejor para el taekwondo. Con esto cierro la nota y desde ya, si vienen a Bruselas, saben que mi escuela está abierta, las puertas están abiertas para todos los practicantes del mundo. Así que cuando quieran, pueden venir a visitarme. Chau, chau.